Muy buenos días niños y niñas, nos encontramos nuevamente. ¿Qué día es hoy? Hoy es martes 27 de abril del 2021 y vamos a marcarlo con un círculo. Nuestra actividad de hoy titula Poemas que riman. Hola amiguitos, hoy aprenderemos de las rimas. Así es, pero primero debes saber que las rimas son aquellas palabras que cuando las escuchas terminan con un sonido igual. Así que para esta actividad debes poner mucha atención y escuchar muy bien. ¿Están todos listos para jugar? Sí, estamos listos para jugar. Muy bien, pues vamos a empezar. Pon mucha, mucha atención y destapa muy bien tus orejitas. ¿Cuna? ¿Rimará con luna? ¿O con gato? ¿Tú qué dices? Cuna rima con luna. Muy bien. Ahora, vamos a ver quién viene. ¿Gato? ¿Rimará con pato? ¿O con brújula? ¿Tú qué dices? Gato rima con pato. Gato rima con hueso. Muy bien. Ahora, pon mucha atención a la siguiente imagen. ¿Queso? ¿Rimará con fresa? ¿O con hueso? ¿Tú qué dices? Gato rima con hueso. Gato rima con espejo. Muy bien, chicos. Hoy vienen muy listos. Ahora, vamos a escuchar. ¿Conejo? ¿Rimará con casa o con espejo? ¿Tú qué dices? Conejo rima con espejo. ¡Súper! Ahora, vamos a escuchar. Foco rimará con coco. ¿O con árbol? ¿Tú qué dices? Coco rima con coco. Muy bien. Y por último, vamos a escuchar muy bien. ¿Quién vendrá ahora? Estrella. ¿Rimará con niño? ¿O con botella? ¿Tú qué dices? Escrella rima con botella. Muy bien. Reto del día. Practica un poema con rima. Luego, graba un video o audio y envíalo. Puedes buscar uno que te guste o practicar los que se presentan a continuación. El pequeño Jacobo juega con su globo. El sapo sapito va dando saltitos y rinquitos. El pequeño gato pide comida en su plato. Amarillo es el patito. Amarillo es el limón. Amarillo es el pollito que sale del cascarón. Seguimos protegiéndonos. Lávate las manos con agua y jabón durante 20 segundos. Mantengamos las distancias. Usa cubrebocas al salir. Hasta la próxima.